Ok, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer una combinación de correspondencia, pero la vamos a hacer diferente. Hoy vamos a invitarles a esta lista de personas que nosotros tenemos. Ismael, si me prestas atención mirando acá, vamos a invitarles a todas estas personas de nuestra lista de invitados o de personas. Les vamos a invitar a una celebración. Puede ser una comida, puede ser una fiesta de cumpleaños, puede ser el santo de alguien, puede ser una reunión familiar, ¿cierto? Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. Ok, necesitamos ingresar en Word. Todos, por favor, ingresamos en Word. Microsoft Word, todos ingresamos. Y hoy ustedes van a diseñar esa invitación. Pueden utilizar el tipo de letra que deseen, pueden utilizar los colores, las formas, los estilos que crean convenientes, ¿de acuerdo? Aquí lo único importante, dos cosas. Primero, generar bien el documento, es decir, tener listo el documento y luego realizar la combinación de correspondencia. Voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo cómo lo voy a hacer yo. Es una idea como les voy a plantear, pero ustedes tienen la libertad de realizarlo a su gusto. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi documento de Excel, voy a Word, dijimos Word, documento en blanco. Listo, fíjense, yo, por ejemplo, no voy a trabajar en sentido horizontal, yo le voy a trabajar en sentido, perdón, no le voy a trabajar en vertical, sino en horizontal. Miren, voy a bajar un poquito el zoom para poder observar. Entonces, primero voy a poner acá. Voy a asumir que voy a hacer una parrillada. Vamos a hacer una reunión para una parrillada, una reunión de compañeros, ¿ya? Entonces, se me ocurre, entonces, usted, aquí tiene que hacerle lo más bonito, pues, lo mejor posible, ¿no? Muy bonito, espérenme. No con esto. Vamos, entonces, aquí. Vamos agregando, entonces, un elemento de WordArt a los tiempos que voy a usar WordArt, chicos. Entonces, usted le va a buscar un texto, usted le pone el título, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar el sábado, te esperamos. Ese va a ser mi título, ¿ya? Entonces, le voy a colocar el sábado, te esperamos. Entonces, acá le voy a hacer una invitación y usted le va a invitar, ¿no? Acuérdese, puede ser cualquier tipo de evento, cualquier tipo de evento, cualquier situación. Entonces, yo le voy a colocar, eh, junto a la tutora, pues, para cambiarle. En primer lugar. Dieciocho. Le voy a cambiar el tipo de texto. Ya, entonces, la tutora de ustedes es la profe Apolonia, ¿cierto? Ya, junto a la tutora, Apolonia, realizaremos un almuerzo. Un almuerzo, un almuerzo, un almuerzo para compartir con los compañeros. ¿Dónde? Ya, voy a poner una dirección, me voy a invitar, a inventar. Avenida. Teniente. Ortiz. Y. O sea, justo cerca del colegio, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Entonces, va a ser este sábado. Este sábado es sábado 23, chicos. O sea, vamos 24. Sábado 24 de abril de 2021. ¿A qué hora? Y como es almuerzo, entonces, todos en punto a las 10. Ok, ahí estamos. Pero, ¿dónde vamos a hacer la combinación de correspondencia? Le vamos a hacer acá, al inicio. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a insertar el nombre de la persona a quien le estamos, le estamos invitando. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo le ponemos? Aquí. Vamos, le. ¿Cómo? Y ahí le ponemos el nombre. Y el nombre, junto a la tutora APO, realizamos, realizaremos un almuerzo para compartir con los compañeros del noveno A. ¿De acuerdo? Ahí está, chicos. Entonces, ustedes le pueden poner los colores, los, pueden ponerle un fondo, una marca de agua, un borde, como crean conveniente. Lo que me interesa es que este documento sea bien llamativo, porque va a ser una invitación. Si quieren ponerle un gráfico, sí pueden, le pueden insertar aquí alguna, alguna imagen. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos escrito el documento base. Entonces, aquí, después de la palabra A, o como ustedes le vayan a realizar, vamos a hacer entonces la combinación de correspondencia. No se olviden, primero, cliquen correspondencia, luego, seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Le buscamos a la lista, yo tengo esa lista por acá. A ver, esperecen un ratito que otra vez la computadora. Esperecen, esperecen, esperecen. Ok, está aquí. Ya, ahí está. Tomo la primera hoja, doy clic en aceptar y solamente voy a insertar los nombres. Nada más, nada más. No voy a insertar el número de cédulas, solo los nombres. ¿De acuerdo? A ver, todos estamos hasta aquí. ¿Sí? Solo insertamos los nombres de las personas, no el número de cédula. Y finalmente, no se olviden, le damos clic en la opción finalizar y combinar, editar documentos individuales, cogemos todos los registros, aceptar y fijarse. ¿Sí? Ya está. Ey, Juan Pérez, junto a la tutora Apo realizaremos un almuerzo para compartir. Miren, ya está. Ya acabamos a tener. Ah, se me ha quedado una hoja en blanco. Miren. No se olviden retirar esos espacios para que no les quede a sí mismo a ustedes hojas en blanco. Es que yo di enter, enter, enter y se me quedaron hojas en blanco. Miren, y ya se generó 10 hojitas, perdón. Bueno, 20 en mi caso porque se me quedó una hoja en blanco, ¿no? Entonces, se duplica. Entonces, aquí, miren, ya tengo la invitación para todos, para las 10 personas de la lista que tenía en Excel. ¿Comprendido lo que tenemos que hacer, chicos? ¿Preguntitas? ¿Comprendido, sí o no, chicos? O sea, el, el, acerca de lo de la invitación y todo eso, eso solo hay que subir, ¿verdad? Solo ya tocaría subir porque eso ya te hemos hecho las invitaciones. O sea, fíjate, Martín. Mira, miren mi ejemplo. Claro, yo ya tengo hecho esto. Y yo ya me fijé que aquí ya me salieron los nombres de las 10 personas. Ya tengo las invitaciones para los 10. Yo tengo las 10 personas y ya 10 hojas ya están listas. Ahora, présteme atención. ¿Qué tiene que hacer? Este archivo que ya está listo, usted le va a guardar, le graba y le sube para entregar el deber. Eso es todo lo que tiene que hacer. Nada más. Entonces, ahorita solo tocaría guardar. Ya le puede enviar este rato. Entonces, este rato ya puede enviar porque ya lo hizo. Es más, todas aquellas personas que estaban trabajando este momento en su computador, ya le pueden grabar y pónganle como invitación. Grábenle como invitación. Y le envíen ya el archivo y ya está hecho. Esa invitación es de lo que escribimos que dice, por medio de la presidencia de la unidad afectiva, nuestra señora del CINEP y todo. No, no, no. A ver. A ver. Es que ahí ya me confundí. Verás. Deberes hay dos. ¿Ok? El uno se llama combinación. Revísale. Y el otro se llama invitación. Combinación es el que hicimos la semana anterior. Combinación es el que hicimos la semana anterior. ¿Por qué? Porque si usted le da clic, ahí dice, enviar el archivo con la práctica realizada en clase el viernes 16 de abril, o sea, lo de la semana anterior. Aquí, en combinación, usted envía el deber de la clase de la semana anterior. Y aquí en invitación, aquí va a enviar en cambio el archivo generado hoy, martes 20 de abril. Ya. Lady, ¿está claro? Sí, profe, ya mismo acabo de hacer mi invitación. Ah, perfecto, entonces. Ismael, ¿está claro lo que tenemos que hacer? Pero me voy a poner la pantalla de guarda, por favor. Claro. Ismael, ¿está claro lo que tenemos que hacer? Listo. Dígame. Le puedo leer a ver si es que está bien, como yo lo hice. Dale, te escuchamos, te escuchamos. Ya, es así. Tenemos el honor de invitarles a la primera comunión de nuestra hija, Lady Damaris Carguarevalo, sus padrinos Nancy Cargua y Eduardo Cachao. Se realizará en la iglesia, en el cinto, la... Puedes ponerle que se realizará en la iglesia central de la parroquia, el cinto. Parroquia es, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, de la parroquia. O en el cinto. El día. En el santuario. Ah, puedes poner también así. Sí, correcto. El día y la hora. Entonces, puedes poner que se realizará en el santuario el día sábado, alas, el día sábado y la fecha, ¿no? Porque no puedes dejar sábado así, al azar. Tienes que ponerle con fecha, sábado 23, o quien sabe sea el sábado, no sé. Ahí le ves la fecha. Alas y escribes la hora. Y eso es todo. Ahora que se ponía el nombre. A ver, un ratito, despacito. Despacito. Vuelveme a preguntar. ¿Qué me decías? ¿Cómo era que se ponían los nombres? Ya, los nombres. Los nombres, acuérdate que solamente tienes que hacer, utilizar insertar campo combinado. A ver, yo lo voy a volver a hacer. Mire, por ejemplo, aquí. A. Dice A. Espacio. Yo ya escogí la lista de destinatarios. Y cuando yo escojo la lista de destinatarios, si se han dado cuenta que se activa aquí, insertar campo combinado. Entonces, voy a escoger solamente los nombres. En mi caso se llama, en vez de ponerle nombres, yo le puse estudiantes. Y ya, le coloco esto y le doy clic en finalizar y combinar. Y eso es todo. ¿Ya? ¿Quién más me preguntaba? Era diferente ejemplo, no, sobre todo. Sí, tú puedes invitarle a la fiesta de cumpleaños. Puedes invitarle a la inauguración de la casa. Puedes invitarle una parrillada. El ejemplo que tú quieres. No debe ser ni igual al mío, ni igual al de Lady. Es tu ejemplo personal. Tú haces la invitación. Que se yo, vas a invitar por ahí, de pronto, alguna de las, de los compañeros o las compañeras nos invitan unos 15 años. Vean, no hay problema. Un cumpleaños, al santo, al, no sé. Ustedes vean ahí. ¿De acuerdo? ¿Comprendido lo que tenemos que hacer? Ya. Entonces, si es que ya está, graben el archivo, vayan enviando, por favor. Vayan enviando. A Abigail, tenemos enviado, tenemos los descritos, los pasos para hacer la combinación, la cadena de secuencias de la combinación. Creo que no, ¿verdad? Tenemos uno que es la combinación de correspondencia. Pero sí tenemos escritos los pasos en la, en una cadena de secuencias. Ah, no, profesor. No. Ok. Entonces, hoy día les llega eso. Eso tienen que pasarle al cuaderno, ¿ya? Les envío entonces la cadena. ¿Y dónde va a estar? En el mismo, en el mismo link o notificación del deber, del deber del día de hoy. Ya les envío el archivo adjunto. Es más, ahorita mismo le voy a modificar en invitación, este, enviar y pasar la cadena del organizador gráfico. De acuerdo, entonces les voy a enviar este momento como archivo adjunto, un organizador gráfico. Preguntas, chicos. Adiós. Adiós.